Con música de banda, danzas prehispánicas, pero sobre todo mucha fe, cientos de fieles acudieron a celebrar a la Virgen del Carmen en Toluca, como Doña Alfonza, quien llegó vestida con el hábito y el escapulario de la también conocida Señora del Monte Carmelo, con el fin de poder cumplir una manda. Yo estoy aquí ante la Virgen pidiendo por mi salud, porque he estado muy enferma, soy una persona diabética con varias enfermedades y complicaciones. Desde 1694 en la Iglesia del Carmen de la capital mexiquense, se venera esta imagen, la cual fue traída desde España y transportada en un barco. Es toda una tradición ya aquí en Toluca, que miles de fieles, no solo de todo el Valle de Toluca, sino de diferentes partes, de Tenango del Valle, de Valle de Bravo, Villa Victoria, Colorines y demás, vienen a rendir culto y a venerar a la sagrada imagen. Es muy querida, muy venerada, es una imagen que se trajo por barco, en barco, también data ya del siglo XVI. La fecha importante para esta celebración es cada 16 de julio. Sin embargo, Rogelio Herrera, quien es rector de esta iglesia, señaló que las actividades comienzan desde el primero hasta el 29 de julio, y en este último día se realiza una procesión con la Virgen por las distintas calles de Toluca. Son alrededor de 90 jóvenes que son los que cargan la imagen, porque la anda sola, con la imagen pesa más de una tonelada. Entonces abre la procesión, escaramuzas, carros, danzantes, la banda de música, un contingente militarizado que va acompañando con sus tambores y trompetas, después la imagen y después miles de fieles. La celebración en honor a la Virgen del Carmen es toda una verbena musical y cultural, ya que durante este mes se ofrecen bendiciones e imposición de escapularios, misas durante todo el día, así como danzas y la participación de concertistas de bellas artes, además de la quema de castillos, por mencionar algunas. Con imágenes de Aarón Rodríguez, informo para Nuestro Mundo, Karina López. Aarón Rodríguez, informo para Nuestro Mundo, Karina López.